Ella hoy me cuenta su pesar No existe ni siquiera ese detalle de una simple flor Quizás por un instante confundida me abrazó Mi pecho la consuela en su aflicción Y llora, me entereneció Ella me permite conquistar su boca Sacarle sonrisas, eso la enamora Es tumbar el pasado, encontrar en mí Esa vuelta de hojas Ella me permite si estamos a solas Que pueda sus labios, que la vuelva loca Que tome sus manos, demostrar que estoy Rendido a sus brazos Ella me permite por su tazado Vamos los diablos Con la voz quebrada confesó Que la descuidó No existe ni siquiera ese detalle De una simple flor Quizás por un instante confundida me abrazó Mi pecho la consuela en su aflicción Y llora, me entereneció Ella me permite conquistar su boca Sacarle sonrisas, eso la enamora Es fumar el pasado, encontrar en mí Esa vuelta de hojas Ella me permite si estamos a solas Que pueda sus labios, que la vuelva loca Que tome sus manos, demostrar que estoy Rendido a sus brazos Ella me permite por su pasado Ella me permite si estamos a solas Que muerda sus labios, que la vuelva loca Que tome sus manos, demostrar que estoy Rendido a sus brazos Rendido a sus brazos Ella me permite por su pasado 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 Ella me permite por su pasado